Bueno, vamos a hablar de esta pareja, Pili. Hay ruido acá. Sí, hay crisis. ¿Hay crisis? Hay crisis, hay crisis entre el Kun Agüero y la princesita. Están separados después de cuatro años de amor. El tema de la distancia desgastó mucho la relación. Viste que el amor a distancia no es fácil. No es fácil. Ella sigue acá. Ella sigue acá con su carrera de cantante, recorriendo la Argentina, viajando un montón. Y él en Manchester. Claro, jugando con el City. Por eso. Entonces, el tema de la distancia, cuando uno se vuelve a encontrar, porque en el casamiento de Messi estuvieron juntos, la pasaron muy bien, pero al parecer después de ahí empezaron los conflictos, esas peleas, productos del desgaste. ¿Viste qué? Peleas que vos decís... Es que, ¿sabés qué pasa? Yo creo que la princesita en Rosario le hizo un planteo, le dijo, mirá qué bien la pasamos en Argentina, Kun. Qué felices podríamos ser. Y no. Y el Kun tiene un contrato. Por eso. Y ella no puede, claro, porque también... Va y viene, va y viene la princesita. Tienen sus carreras, les va muy bien a los dos, con lo cual, bueno, por ahora es una crisis, es una separación, pero veremos, porque a veces las crisis te fortalecen y volvés mejor que nunca y a veces se termina.